¿Cómo están amigos de Jóvenes Construyendo el Futuro? Les traemos un aviso para aquellos becarios que se quieran vincular al INAPAM que es el Instituto Nacional para Adultos Mayores. En esta ocasión el mismo INAPAM ha publicado en sus redes sociales que invita acordialmente a becarios jóvenes que participen dentro del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y bueno tendrían que realizar el mismo proceso que todos los demás becarios registrarse en línea en la página jóvenesconstruyendoelfuturo.stps.gov.mx Registro Aprendiz y una vez registrados y aceptados van a poder elegir a esta institución debes de elegir realizar tu capacitación en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. El número de registro o número de folio con el que aparece dicha institución dentro del programa es el número 312.681. Entonces si encuentras dentro de tus vacantes a esta empresa podrías vincularte y solicitar la capacitación en dicho instituto. Una vez que hayas hecho eso, una vez que te hayas vinculado pues ya podrás capacitarte y tu postulación será aceptada recibirás capacitación para poder incorporarte a alguno de los albergues y residencias de día donde brindarás atención y cuidados a personas adultas mayores. Entonces becarios recuerda si te interesa esta vacante regístrate, si ya está registrado te tienen que aceptar dentro de la plataforma una vez que te hayan aceptado también ya debes de poder visualizar las empresas dentro del mismo sistema de el programa ahorita no está abierta la plataforma sin embargo se espera que en próximos días y semanas de apertura nosotros les vamos a estar avisando en cuanto tengamos alguna noticia así que no olviden suscribirse a este su canal. En la parte de abajo nos dice las unidades donde se desempeñará la actividad se encuentran en la Ciudad de México entonces sólo aplicaría para becarios interesados que radiquen en la Ciudad de México recuerda que la capacitación tiene cobertura de seguro médico en el IMSS así como una beca por 12 meses es decir por un año y actualmente en 2022 los becarios jóvenes de 18 a 29 años que no estudian y que no trabajan están cobrando la cantidad de 5.258 pesos de manera mensual y bueno amigos esta era la información que les traíamos espero logren vincularse en próximos días en próximas semanas a esta institución va a estar ya disponible dentro de el sistema según lo que nos ha anunciado el mismo programa y bueno por ahora me despido no olviden regalarnos un like déjenos su duda o comentario aquí debajo en la cajita de los mismos comentarios no olviden suscribirse activar la campana de las notificaciones recuerda que estamos subiendo contenido constantemente con las últimas noticias fechas de pago y actualizaciones de jóvenes construyendo el futuro nos vemos en la próxima chao